¿Qué pasa, manes? Yo soy el OPI23, bienvenidos a una nueva serie de cara al Mundial de Rusia 2018, combinándolo con el FIFA. Antes de nada, dejadme explicaros en qué va a consistir, para que tengáis bien claro cómo va a ser el horario de los vídeos, el funcionamiento y demás. Se trata de simulaciones pre-partido, predicciones, como lo queráis llamar. Los sacaré siempre una hora antes del partido real. En esta ocasión empezamos, como podéis ver, con el partido inaugural entre Rusia y Arabia. Pero bueno, mañana que hay 3 o 4 partidos, tendréis 3 o 4 vídeos una hora antes de cada partido. Siempre una hora antes de cada partido. Quiero que lo tengáis bien claro, porque ya sabéis que cuando juego una selección, si os pasáis una horita antes por mi canal, tenéis la simulación. El funcionamiento será muy sencillo, ya que yo no jugaré, dejaré que la CPU maneje a ambos equipos y que así queda de una manera más lícita, más legal. Yo no adultero de ninguna manera el resultado, no puedes decir que sea mejor un rival que otro. Simplemente los jugadores, la CPU, dan el resultado. Y aparte, pues evidentemente entiendo que estos partidos a lo mejor en la fase de grupos, salvo algunos puntuales, no pueden ser muy llamativos. Pero tened en cuenta que en cuanto lleguemos a la fase eliminatoria, habrá partidazos. Por ejemplo, en fase de grupos sí que tenemos una Alemania-México, España-Portugal. Pero cuando lleguemos a la eliminatoria puede haber cruces muy chulos. Así que simplemente quiero, bueno, pues presentaros esta idea, espero que os guste. Tendremos también blogs hablando del Mundial, hablando de quién pasa, análisis de grupos. Tendremos 100.000 historias, ¿de acuerdo? No penséis que voy a remitirme únicamente a vídeos de FIFA para este Mundial de Rusia 2018. Tendremos mucho contenido, así que si os mola el Mundial, si os mola el fútbol, si os mola el FIFA, os invito a que os suscribáis y activéis sobre todo la campanita para no perderos ningún vídeo. Y también, pues oye, podéis dejar un like y si queréis comentar cualquier cosa, quién es vuestro favorito para el Mundial, en cada partido podéis dejar cómo creéis, qué será para vosotros el resultado, goleadores, no sé, lo que se os ocurra, ¿de acuerdo? Quiero que sea pues como una especie de foro prepartido y bueno, si lo veis después del partido, pues a lo mejor incluso acertamos alguno. Ya estáis viendo que las animaciones están muy guay, está todo pues perfectamente recreado de cómo será en la televisión, en las retransmisiones oficiales. Yo aquí lo que os subiré serán resúmenes con las mejores jugadas, no os subiré los partidos completos, mejores jugadas, goles, palos, jugadas polémicas, lo que nos vaya deleitando el FIFA y bueno, pues sin más, ya estáis viendo la alineación de la todopoderosa Arabia Saudí, que sinceramente no conozco creo a ninguno. Rusia es la anfitriona del Mundial y vamos a ver cómo transcurre este primer encuentro, si pincha el favorito, si dan la sorpresa, también puede haber empates evidentemente. Así que nada, arranca el encuentro y vamos ya con las mejores jugadas del partido. Además ya tenemos la primera, un córner que iba a votar Al-Hassam para Al-Farag, que remata, no, no llega al peloto, lo coge ahí el fallo Al-Shawali, segunda jugada y bueno, el golpeo que tira y para bien a quien fío. Perdonad por la pronunciación de los nombres, pero es que sinceramente no me conozco a la alineación de Arabia, no me conozco prácticamente a la selección de Rusia, sé que soy un inculto del fútbol, vale, pero me suena a Smolov, a Kim Fiu y alguno más por ahí, Golobin, pero bueno, realmente lo que es Arabia ahí ya me pilláis un poco. Y veis aquí la ocasión, bueno, a la contra, que no acabó en nada. Atentos aquí a esta jugada, donde la tiene Al-Sheri, que mete el balón por dentro, perfectísimo a la espalda para que la coja Al-Shawali y bueno, pues ahí la tenéis, como se la cruza perfectamente a Kim Fiu. 0-1 a Arabia, yo creo que en el minuto 30 salta la sorpresa en el marcador, sinceramente yo considero que este partido lo ganará Rusia, no puede permitirse perder el partido inaugural contra un rival, digamos, de categoría inferior. Pero bueno, aquí en el FIFA la sorpresa ya salta con ese balón perfecto a la espalda, como podéis ver, y el golpeo pues excepcional, te lo firmaría cualquier delantero de primer nivel mundial. El golpeo a Kim Fiu estira la mano, pero no llega, tampoco iba muy esquinado, creo que podría haber hecho un poquito más. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos el primer gol, tenemos el 0-1, abre la lata, además que intentaré poneros siempre los estadios que se juegue, ¿vale? Ya sabéis que tenemos los estadios del mundial, intentaré poneros los estadios oficiales. Y atentos porque va Rusia con Zagovev basculando a banda izquierda. Zagovev que se va al corner, tira al centrito y el remate de Golovín que sale por encima de la portería por poquito. También os puse la cámara de televisión, ¿de acuerdo? Ya sabéis que yo normalmente utilizo la cámara cooperativa para FIFA, pero ya que aquí no voy a jugar y es solamente para narraros lo que sean las mejores jugadas, pues bueno, considero que esta cámara da un pelín más de, un toque diferente, ¿no? Queda bastante chula con los cambios de ángulo y eso. Raurs con la pelota ya en el filo del descanso, tira al centro y bueno, ahí Almosalem, Almosalem, pues detiene. Madre mía la pronunciación, eh, Lopi. La revienta y tenemos descanso. Primeros 45 minutos, victoria momentánea de Arabia en un partido que, bueno, ya visteis que el que la tuvo fue el que la metió. Ya veis que las aficiones, os fijaréis, dependiendo de la selección, mola mucho porque llevan un atuendo u otro, llevan cascos, bueno, ropa, una locura. Está muy bien. Y bueno, tendríamos, pues, en la segunda parte, básicamente, cambios, movimiento de banquillo. Ya veis que saltamos de repente al minuto 80, pero es que no sucedió absolutamente nada. Simplemente Arabia aguantó el resultado y Rusia no supo hacer nada. Y aquí veis esta jugada donde, bueno, pues la tiene aquí tu amigo Arabe, Arabe y a Kim Fiude que la envía a córner. Pero bueno, es que a la ocasión el tiro iba afuera, o sea, la paró por parar, por meter las manos, a lo que te digo, por desviar y quedar un poco bien. Pero en cualquier caso el golpeo iba afuera. Tendríamos más movimientos de banquillo. Entraría, pues, Miranchuk por Golovín, que ahí está, bueno, pues uno de sus mejores jugadores. Ya veis que los entrenadores, algunos son los reales. No sé si aparecerá Lopetegui. Estamos ahí un poco pendientes de la idea de que actualicen. En cualquier caso, ahí la tiene Al-Mannore, Al-Hassam, que lleva la pelota, mete el balón por dentro y a Kim Fiude detiene muy bien. Y, pues, con esto y un bizcocho, minuto 85, minuto 86, llegamos al 90, la pierde de nuevo Rusia, la tiene ahí Al-Hassam. Una Rusia volcada ahí en ataque, la pilla a la vez, a la vez con la pelota, a la vez que la golpea, sale fuera por poquito y es el final del encuentro. La victoria en el primer partido, bueno, pues, según el FIFA, Arabia va a dar la sorpresa en el inaugural. No sé si será real, no sé si vosotros veis esto factible. En cualquier caso, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que lo apoyéis con un like, que comentéis, que pilléis sitio, de verdad, porque van a venirse muchísimos vídeos a lo largo del día. Yo me voy a meter una currada brutal a grabar, editar, narrar y todo. Así que espero que valoréis el curro. Y, bueno, también tendremos vídeos del Sporting, ¿eh? No os rayéis que aquí hay variedad a tope. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la próxima. Chao.